Es el avance, mira, date una vuelta Ana Karen, es el avance de la moda primavera-verano, miren bien los colores y los estilos, mira nomás, voy a empezar, mira, tú léelo y yo lo muevo, dice, ándale. Para que nuestros clientes sean los primeros, póngase a vender ropa y gane mucho dinero, estas blusas a solo 3%, 3%, tranquila, 3%, porque van a volar, todo va a volar. Es momento de hacer negocio, tú Elizabeth, es momento de hacer negocio, oye que no hay dinero, no hay dinero porque no se pone a vender, véigase con nosotros, todo está en oferta, ¿verdad Elizabeth? Claro que sí, muchísimos modelos y sabe que toda la ropa de invierno súper rematada recta. Todo nuestro departamento de blancos, todo está rebajado, todo está rebajado. Absolutamente todo, y también tenemos todo para este día de la bandera, los uniformes, los conjuntos camuflajeados. Todos, mira nomás los niños, mira nomás los niños y las niñas, ya viene el día del soldado, los tenemos de todas las tallas, de todas las tallas, porque si se lo piden en la escuela, luego luego el asturiano, el asturiano le echa la mano. Así es, y en los cobertores también, el asturiano, de Tapia y Guerrero. Espérame, espérame, es que esto es importante, esto es importante, mijo, esto es súper importante. Mira nomás toda la ropa, todo es, mira, es solamente un estilo, mira, todo está en oferta, mira, todo, todo. No, es un chorratatal de estilos de los avances de primavera, verano, mira nomás, mira esto, esto es lo de moda, tiendase, tiendase al asturiano, haga negocio. Solo ahí, en el asturiano. Yo quiero el vestido de Ana Karen, está tan bonito. Don Pepe, sépárenmelo. ¿Y sabes en dónde? En el asturiano. Hay que traer a todas vestidas de bolitas, todas con vestidos de bolitas. Yo vengo vestida de bolas, yo vengo vestida de bolas. Tú y Perlita ya vienen. ¿Quién? Ah, voy con Isa, adelante mi amor.